Cica Revoluta, planta perteneciente al grupo de las Cicadáceas, es una falsa palmera, conocida de esta manera por muchos por su similitud con el grupo de las palmeras. Es una planta que existe como fósil viviente, ya que su origen data de antes del nacimiento de los dinosaurios. Es una palmera que su origen se ubica en el sur de Japón y el oeste asiático, pero como dijimos antes, existe en el planeta Tierra de antes del nacimiento de los dinosaurios, es un fósil viviente. Es una palmera muy longeva, en realidad no es una palmera, pero es una planta muy longeva, puede llegar a desarrollarse hasta los 7 metros de altura, pero para que se desarrolle esa altura deberían pasar al menos 100 años. Estas plantas en el video ya tienen muchos, muchos años de edad y aún así no son demasiado grandes. Es una planta que vive, que tiene muy pocos cuidados, requiere muy pocos cuidados, se adapta a diferentes tipos de suelo. Se utiliza como planta de interior en algunos lugares porque no le gusta demasiado el frío. Y también como planta de interior en zonas templadas como la de Buenos Aires y otros lugares del planeta. Su característica más singular son sus largas hojas de color verde oscuro brillante, hermosas por donde se la vea. Destaca en cualquier composición, en cualquier jardín, en cualquier lugar donde la usemos. Es una belleza de planta, un fósil viviente, una planta para destacar en cualquier hogar, en cualquier jardín, en cualquier proyecto. Bueno amigos, si llegaron hasta aquí, entiendo que les gustó el video. Así que les pido que nos dejen un me gusta, que nos sigan en redes sociales y los dejo con las pantallas finales, la opción que les da YouTube y la que sugerimos nosotros. Hasta pronto.